Y ahora venimos acá al piso, como dijimos tenemos una invitada especial, cada lunes vamos a tratar de tener alguna persona que nos acompañe aquí en el estudio, obviamente también a distancia, no hay manera sino de cubrir las necesidades, las expectativas, las problemáticas de un país tan grande como el nuestro, pero cuando tenemos la oportunidad de invitar a alguien lo vamos a hacer. Y hoy recibimos acá a Mercedes Cabezas, ahí sí abrimos plano, Mercedes si querés podés mirar el retorno a ver cómo te ves y desde ya te agradecemos esta visita y tu participación acá en Punto para la Unidad. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por conocer el estudio y la verdad que está muy bueno, tanto como el trabajo que hacen los compañeros y compañeras, así que para mí un gusto siempre. Bueno, genial. Mercedes Cabezas es Secretaria General Adjunta de ATE Nacional, hoy estuviste en una actividad muy importante, corre el riesgo el hospital Laura Bonaparte, es un hospital que atiende salud mental y desde hace un tiempo también se encarga de atender a personas con consumos problemáticos, con adicciones, es un centro de salud muy importante que está sufriendo el riesgo de ser cerrado, y ese cierre parece ser inminente, hoy hubo una actividad muy importante para defenderlo y estuviste ahí presente, ¿cómo la viste? ¿qué nos contás? Sí, desde este viernes que nos enteramos la posibilidad de que el hospital definitivamente cerrara porque empezaban a cerrar sus servicios. Cerró la guardia, cerró el sector de psiquiatría, digamos, aparecieron algunas notificaciones que dieron aviso de la posibilidad de un cierre efectivo del hospital, un hospital que atiende 25.000 consultas por año, que se ha convertido en un ícono regional, no solamente nacional, y entonces, que además ha asistido, y esto es muy importante decirlo, ha asistido a los trabajadores y trabajadoras del Estado que se han quedado sin trabajo, han generado un comité de crisis con una mirada interdisciplinaria para abordar la problemática de salud mental de los compañeros y compañeras que se quedaban sin trabajo en el Estado, y bueno, hoy, justamente, después de una permanencia de tres días, porque esto fue el viernes, y a partir del viernes hubo una permanencia garantizando el funcionamiento del hospital, no es una permanencia caprichosa, sino una permanencia que permite el funcionamiento del hospital, y además, el abrazo a los pacientes que están llevando adelante sus tratamientos en el interior del hospital, y hoy llevamos adelante una asamblea y una conferencia de prensa, en la que obviamente dimos anuncio a una medida para el Día de la Salud Mental, que es este día jueves, que va a consistir seguramente en una jornada nacional de lucha con paros, movilizaciones en todo el país, pero fundamentalmente con una movilización que hasta este momento iría desde el hospital Rausom, cerrado por la dictadura también, hasta las puertas de Laura Bonaparte, todavía está en trabajo esta medida, pero lo que entendemos es que va a tener ese recorrido, y si no, tendrá recorrido desde algunos de los otros hospitales, porque la realidad es que lo que hay que pensar es cómo abordar la situación de la salud pública, en función de garantizar un derecho fundamental a la población, que es la salud, así como lo hicimos con la educación en su momento, pero también entender un sistema nacional de salud responsable. Venimos de una pandemia, sabemos lo que fue la pandemia, bueno, los trabajadores y trabajadoras no necesitan que los aplaudan en un balcón, lo que necesitan es que se reconozca el trabajo del Estado, entonces, en función de eso, es que hoy se lleva adelante la medida, y va a seguir esta ocupación pacífica y fundamentalmente la movilización de los jueves. ¿Cuánta gente trabaja en el hospital? Bueno, no te sé decir con exactitud, pero... Más de 500 personas. Más de 500 personas, sí. ¿Un hospital grande? Sí, sí, sí. ¿Para tener 25.000 consultas al año? Sí, pero además es un hospital que es modelo en la región, que tiene no solamente pacientes internados, sino también tratamientos ambulatorios, y que es fundamental en términos de que el Estado se haga cargo de la salud mental, porque en general, también las personas que son parte de los tratamientos de ese hospital, son personas que tienen tratamientos por consumo problemático, digamos, y entonces, bueno, eliminar los consumos problemáticos de las calles, no es solamente atacar al narcotráfico, que está muy bien y que hay que hacerlo, sino también pensar en los consumos problemáticos que hoy existen en la sociedad, a los cuales el Estado le tiene que dar una respuesta. Porque si existen en la sociedad es porque no hubo un ataque al narcotráfico, como debería haberlo habido en mucho tiempo. Y entonces, la responsabilidad del Estado para con los compatriotas y las compatriotas que necesitan ese tratamiento, creemos que es fundamental para garantizar la salud de la población. Ahora, la alternativa que propone el gobierno, porque el hospital es nacional, ¿no? Depende del gobierno nacional. Estas 25.000 personas que se atienden ahí todos los años. La idea es que si pongan un mango y se atienden en un lugar privado, y si no lo tienen, que se jodan. Sí, en realidad lo primero que quiso hacer el gobierno es traspasárselo a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como siempre, como la modalidad de este gobierno, sin ningún tipo de financiamiento. Entonces, la ciudad le dijo... No, no es posible. No estamos en condiciones de hacerlo. Entonces, dijo, bueno, entonces nos cerramos. Porque, en realidad, detrás de cada cierre, detrás de cada intento de privatización, detrás de cada traspaso de una jurisdicción nacional a una provincia, a un municipio, o a una instancia federal, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que se encierra es un Estado Nacional que dice, yo no me quiero hacer cargo, en términos concretos. Y no se puede no hacer cargo de la política pública, porque es la responsabilidad. Hay una diferencia entre lo que nosotros pensamos y lo que dijo mi ley en la presentación, por ejemplo, del presupuesto nacional, que tiene que ver con que, para mi ley, en la presentación del presupuesto nacional, lo dejó bien claro, el Estado está para liberar las necesidades del mercado. Para nosotros está para nivelar las desigualdades estructurales del sistema. Entonces, ahí estamos casi, te diría, desde lados opuestos. Nosotros entendemos que lo primero que hay que hacer es discutir el rol del Estado. Y en función de discutir el rol del Estado, repensar cuál es la dotación óptima del Estado, para qué están esos trabajadores y trabajadoras, y fundamentalmente, qué aristas de la población necesitamos que se resuelvan, concretamente, desde la mano del Estado, porque uno no elige dónde nacer. Me parece que ahí está el primer recorte de la realidad. O sea, uno no elige si nacer en el barrio más vulnerable o más vulnerado, porque los barrios en sí no son vulnerables, están vulnerados por el sistema. Y entonces, uno no elige si nacer en el barrio más vulnerado, o nacer en el barrio más rico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de cualquier lugar. Entonces, en términos concretos, lo que el Estado tiene que hacer es brindar las mismas posibilidades de acción o de vida, en términos de cuidado de la vida, a la persona que nació en el barrio más vulnerado por el sistema y a la que nació en el barrio más favorecido. Ahora, este Estado no está haciendo eso en ninguno de los ámbitos donde debería intervenir. Estamos hablando de la salud, pero ustedes de ATVN seguramente que esto pasa en todos los ámbitos. Mirá, no solo no está haciendo eso, sino que las herramientas más democratizadoras del sistema las está eliminando para que se acumule más capital concentrado en pocas manos. Porque, por ejemplo, por darte un ejemplo, agricultura familiar en un país agroexportador, porque nunca salimos de ese esquema en términos concretos, también hay que decirlo esto, por muy buenos esfuerzos que se hicieron de industrializar el país, nunca salimos del modelo agroexportador que es la cuna del neoliberalismo en la región de América Latina. Ahora, la realidad es que la posibilidad de democratizar la agricultura te la dan espacios en el Estado como agricultura familiar, que lo que hace es ponderar las agriculturas de las regiones con formación, con acompañamiento y demás, para que las pymes, las pequeñas pymes que se puedan formar en cada una de las regiones tengan la posibilidad de crecer en términos concretos y en sí, entonces, empezar a democratizar las relaciones de producción de las regiones en función de que haya más manos productoras. Bueno, lo primero que atacan los gobiernos neoliberales es a la agricultura familiar o a la agricultura de las pymes, porque uno dice agricultura familiar y pareciera que es la quinta que tengo en el fondo de casa. No, pero si por ahí es la agricultura a pequeña escala, que permite que funcione algunas economías regionales. Esa pequeña escala, pero es comercializada pequeña escala también, digamos. No estamos hablando de un consumo personal, no estamos hablando del individualismo en transa, sino de la posibilidad de la comercialización de una agricultura que además de cuidar el medio ambiente, porque esto hay que decirlo, lo que permite es democratizar en más manos lo que los gobiernos neoliberales intentan concentrar. Y entonces, desde esa mirada, se puede generar la posibilidad de un cambio de también matriz distributiva, porque en realidad lo que estás haciendo es democratizar la producción de lo que produce el país. Pero este gobierno no solo concentra, sino que además va hacia la primarización de la economía, que es la posibilidad de no agregarle valor a la materia prima que se extrae para exportar. Y entonces, con esas características, lo que estás llevando es a un nivel de concentración que acarrea un nivel de pobreza, porque ya sabemos que la teoría del derrame no funcionó en los países más avanzados del mundo, entonces no tiene por qué funcionar en la Argentina, lo que hace es generar niveles de pobreza muy complejos, pero además niveles de desocupación muy complejos que van a seguir avanzando y que no duran el mejor fin de año. ¿Cómo viene justamente, hablando de eso, la desocupación en el Estado, en todas las instancias, nacional, provinciales, municipales? Imagino que están dando luchas en todos los lugares donde se puede. Sí, nosotros contabilizamos alrededor de 30.000 despidos con esta última ola, pero te lo digo alrededor y te lo digo en este momento en términos casi te diría fluctuantes, porque como bien te dije, estamos evitando el cierre de Laura Bonaparte, pero esto se conoció el viernes. Entonces todos los días tenemos distintas noticias de políticas públicas que se van perdiendo. No hay que desorientar la mirada de que por detrás de un trabajador o de una trabajadora que deja su lugar de trabajo porque es despedido, hay una política pública que desaparece en términos concretos. Entonces, lo que puede parecer una tragedia individual, que es una tragedia de un compañero o de una compañera que va a fin de mes o a principio de mes, dependiendo del calendario, al cajero y no tiene su sueldo, termina siendo una tragedia colectiva de cientos y cientos de ciudadanos argentinos y argentinas que carecen de una política pública. Y ni siquiera te estoy hablando solamente de las políticas públicas destinadas a lo que conocemos como desarrollo social y que tienden a resolver la situación de las mayorías más vulnerables o vulneradas. Te estoy hablando también de infinidad de deudais en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país que no pueden abrir sus puertas porque no tienen trabajadores. Y de personas que van a tramitar su pensión, que van a tramitar su jubilación y que no acceden al trámite porque les queda lejos la UDA y la ANSES que necesitan porque la que tenían cerca de casa concretamente no puede abrir. Entonces, con ese panorama lo que vemos es una desprotección en materia de derecho y lo que entendemos es que la ley no quiere terminar con el Estado, que en realidad lo que quiere terminar es con el Estado de Derecho. Y que no es lo mismo. Y que quiere reconfigurar el Estado. Porque terminar con el Estado significaría un Estado de anarcocapitalismo, que es lo que vendió que necesitaba ser, pero lo cierto es que lo que vemos es un Estado tendiente a proteger las necesidades de un sistema que lo que intenta es concentrar capital. Entonces, vamos, y además una extranjerización muy compleja que avanza en convertirnos prácticamente en una colonia. Y todas estas transformaciones se han experimentado en 10 meses de gobierno. En 10 meses de gobierno, sí. Con lo cual... ¿Cómo se prepara la organización, en este caso sindical? Seguramente vos te relacionás también con movimientos sociales, con otros espacios organizativos. ¿Cómo se preparan para, ya me imagino resistir lo que viene, pero también a su vez pensar lo que hay que hacer después? Porque en algún momento esto quizás termine y hay que empezar a recomponer todo lo que se ha descompuesto. ¿Cómo lo ven? Bueno, en principio no... ¿Fueron parte de sus debates? Sí, por supuesto. ¿O solo resistir? No, no, no. Pero además no todas son pálidas. Porque también es cierto que en momentos de mucha desesperanza y de mucha fluctuación de lo que parece que va a pasar en la Argentina y en las organizaciones, digo, se permitieron dos cuestiones que yo creo que son importantísimas dentro del campo popular. La primera tiene que ver con la autocrítica. Soy una convencida de que mi ley no gana por casualidad, digamos. Gana de la mano de un... Que se vayan todos, si se quiere, que también incluye a las organizaciones del campo popular. Nosotros no podemos mirar para el costado y tenemos que hacernos cargo de repensar la organización del campo popular y la fragmentación del campo popular en función de resolver o de reparar cualquier situación que hayamos tenido. Y acá voy a la segunda, que es la posibilidad de propiciar un acercamiento de las organizaciones para reconstruir el tejido del campo popular. Que me parece que es también muy importante y que lo posibilita la resistencia. Ahora, no puede ser unidos por el espanto. Tiene que ser unidos por la propuesta de un cambio de matriz distributiva que permita un Estado presente, pero no solamente presente, sino también propietario de sus bienes comunes, que fundamentalmente esté en función de las necesidades de las mayorías populares. Y eso es posible. Porque nos vendieron la mirada de que si el Estado era para todos no era para nadie y en realidad la Argentina ha vivido periodos de nivelación de desigualdades. Y creo que puede entrar tranquilamente en un periodo de esas características si el campo popular es consciente de que además de tener una enorme resistencia en las calles, que no hay que abandonar las calles, pero además de tener una enorme resistencia en las calles, tiene una mirada propositiva y se pone de acuerdo finalmente de qué país queremos, qué tipo de Estado queremos, para qué tipo de país. Me parece que ahí está la clave y que estamos en función de repensar las estrategias, no solo de resistencia, sino también de propuestas para nuestra ciudadanía. Y en ese sentido, bueno, esperás un campo popular fortalecido, representativo, que recupere ese vínculo con... Si es que la sociedad a gran escala, pero también con todos los individuos que esperan ser representados por sus espacios organizativos. ¿Cómo ves este proceso de unidad que empezaron a encarar las dos CTAs y que contiene en su interior a un montón de experiencias sindicales que también han tenido experiencias de fragmentación en los últimos años? En algunos casos fragmentaciones por ahí fuertes y en otros casos internas, qué sé yo, en antes ha sucedido. ¿Cómo ves este proceso de ir encarando un camino conjunto que lo lleve finalmente a la reunificación de la CTA o a la multiplicación de estrategias de unidad a nivel sindical? Yo creo que es el único proceso de pérdida de apellido que veo con mucho beneplácito. Pero al margen del chiste, la verdad que es auspiciosa y es auguriosa la unidad de la central porque nunca hemos salido de las calles y nunca hemos dejado reclamar la misma sintonía. Y porque además creemos en un modelo sindical diferente, de avanzada y que abrace a la clase trabajadora. Y entendiendo a la clase trabajadora como aquellos compañeros y compañeras que tienen la suerte de tener un trabajo formal y aquellos compañeros y compañeras que no tienen la suerte de tener un trabajo formal. Y acá me quiero detener porque si no parece que la reforma laboral posibilitara cosas que no eran posibles antes. Nosotros siempre creímos en un modelo sindical que incluyera como organizaciones de nuevo tipo a compañeros y compañeras que no tenían un trabajo formal en términos de dependencia pero que son trabajadores y trabajadoras del campo popular. Y la verdad que la reforma laboral lo único que hace es legalizar la precarización laboral. Por lo tanto, no estamos hablando de lo mismo. Yo la verdad es que veo con muy buenos ojos la unificación de la central y creo que la unificación de la central va a traer incluso a más organizaciones que hoy no son parte de ninguna de las dos centrales y que se van a enamorar de un proyecto que pueda ser colectivo y que vuelva a poner en el ojo que ninguna libertad individual puede ser más importante que la libertad del colectivo. Y eso... ¿Va a seguir el Encuentro de las Mujeres? Me imagino que sí. Sí, por supuesto. ¿Están preparando para eso? ¿Están llevando estos debates a esos ámbitos también? ¿Cómo lo ven ahí las mujeres, las diversidades? Son justamente uno de los espacios que se han anticipado, si se quiere, las estrategias de lucha unitarias y que aún antes de que estos debates formaran parte de todas las conducciones ya mostraban en las conferencias de prensa, en las convocatorias, en las movilizaciones, qué sé yo, me imagino, el 8M, el 25 de noviembre, ya mostraban las banderas de CGT, CTAs, los sectores de la economía popular, ¿cómo lo ven ustedes que quizás ya se han anticipado esto? A mí me pone como muy feliz decir esto porque lo digo muy seguido y me parece incluso maravilloso que en los momentos de más fragmentación del campo popular las mujeres creábamos la intersindical de mujeres feministas con todas las organizaciones del campo popular, con la CTA, con la CGT, con las organizaciones territoriales y dábamos un debate muy franco y muy sincero y decíamos estas disputas no son nuestras porque nuestros problemas nos unifican digamos y nuestras dificultades concretas en contra del capitalismo patriarcal nos unifican y por supuesto los debates no solo de unidad del campo popular porque los que estamos desde antes sino también los debates del gobierno actual son parte del encuentro nacional de mujeres porque por ejemplo en el Estado la mayor cantidad de despedidos son compañeras mujeres porque todavía somos las mujeres las que sostenemos los espacios de cuidado en casa pero también los espacios de cuidado en el mundo del trabajo los espacios de cuidado en el mundo de trabajo lo ocupan mayoritariamente las mujeres y además son las que menos horas pueden trabajar porque después se hacen cargo del trabajo de cuidado que no está reconocido son las más precarias porque en realidad como pueden trabajar pocas horas y en general fluctúan en sus trabajos en términos concretos no llegan a la planta permanente y entonces no es que cobran menos porque cobran lo mismo que los compañeros varones pero las mujeres y las diversidades pueden hacer menos horas de trabajo porque se hacen cargo de otro trabajo que es el trabajo de cuidado y que no está reconocido en ningún lugar del mundo en la Argentina dimos un muy buen debate con la posibilidad de reconocerlo con la ley cuidar en igualdad pero nunca se votó entonces y bueno y obviamente retrocedimos años luz en materia de derecho pero la realidad es que estos debates son parte de el encuentro nacional de mujeres por esas cuestiones y fundamentalmente también porque las mujeres somos las más endeudadas porque somos las más pobres y las más endeudadas porque concretamente nos hacemos cargo de la economía del hogar y en ese camino de hacernos cargo de la economía del hogar somos las que tenemos que hacer malabares para llegar a fin de mes concretamente entonces bueno sí son parte de todas las comisiones lo atraviesan la violencia que ha generado este gobierno también atraviesa fuertemente el encuentro nacional de mujeres lo estuvo atravesando en la previa porque tuvimos varios encuentros previos de mujeres en las secciones del conurbano en el interior de la provincia en otras provincias y la verdad que también atraviesa la violencia con la cual la apología de la violencia que hace este gobierno pero también la violencia con la cual se despiden trabajadores y trabajadoras tanto en el sector público como en el sector privado Mechi acá hay gente que te deja cariños en el chat en vivo de esta emisión una genia donde hay que estar siempre vamos Mercedes dicen grande Mechi vamos Mechi mucha fuerza compañera Mercedes vamos hay de todo hay gente que te está mangueando el PIM que se debe ver muy bien en cámara también te dicen la unidad hace la fuerza en buena hora esta medida y que orgullo tener una dirigente como Mechi muchos saludos que van dejando las personas que se han conectado al streaming a esta hora ay bueno muchas gracias pero yo siempre digo lo mismo cuando una llega llegan todas entonces con una compañera no hacemos nada ni siquiera con toda la buena voluntad con agarrar el bolsito y irte de hormiguita viajera por todo el país sí pero la fuerza la hacen las compañeras y la verdad que eso de que cuando una llega llegan todas es porque sin todas esas compañeras no hay forma de revertir nosotras no hemos derribado el patriarcado construimos esa posibilidad de derribarlo todos los días pero no lo hemos derribado y entonces me parece que seguir charlando con las compañeras construyendo colectivamente entendiendo los matices y las diferencias que los hay como los hay en todas las organizaciones y en todos los articulados la verdad que nos permite nosotras somos buenas en escuchar y somos buenas en aprender y nos permite quizás también ir metiéndonos hacia el interior de las organizaciones y donde no hay escucha intentarla y donde no hay aprendizaje exportar ese aprendizaje colectivo creo que es nuestra tarea creo que es una posibilidad cierta y concreta y que es nuestra responsabilidad hacerlo además y con respecto al PIN es un regalo de mis amigos saharauis particularmente de Mohamed Alizalem con quien vamos a estar desde el 19 o 20 en los campamentos saharauis en el aniversario de la UG Tesario pero también dándole un abrazo a esas compañeras que se bancan la lucha que se bancan la guerra que es muy difícil y que luchan por la independencia por la autodeterminación y fundamentalmente por el fin del colonialismo y para mí la verdad y para las compañeras que somos parte del movimiento y que nos sentimos saharauis también es importantísimo seguir visibilizando estas luchas por eso portas el símbolo y con orgullo y con mucho orgullo Mercedes ¿cuánto vamos ya? una hora seguro nos estamos yendo al pasto bueno viste que este programa llama Punto para la Unidad ¿no? es tenemos la expectativa de que este sea un espacio en el que podamos encontrarnos también hablar de lo que pasa todos los días de la coyuntura pero también de esos puntos en común que hay que ir tejiendo construyendo para llegar a esa unidad tan esperada entonces tenemos una consigna que se la vamos dando a nuestras invitadas a los invitados que es que nos digan un punto solo uno para la unidad ¿cuál sería el tuyo? ¿qué esperás o qué proponés qué aportás ¿cuál es el punto que vos querés para la unidad que esperamos? ¿es una palabra o un concepto? un concepto si lograr resolver una palabra es un montón pero una idea un concepto un anhelo una esperanza voy a elegir una palabra que no sé si apunta a lo que querés decir pero yo creo que el punto está en construir con ternura ¿por qué digo esto? porque el campo popular perdió esa ternura de entender que lo que está diciendo el otro a lo mejor no me termina de sonar del todo bien pero lo dice lo voy a decir bien chavacano desde la buena leche digamos y lo dice para construir conmigo no lo dice en mi contra si nosotros somos capaces si nosotras somos capaces de construir con ternura yo estoy segura de que la mitad de las cosas se resuelven muy bien gracias Mercedes no gracias a ustedes y bueno las puertas están abiertas para este programa para todos los que ya están y seguramente los que se vayan sumando porque cada vez que venimos acá al estudio aparece alguien y decir yo puedo tener un espacio acá así que están las puertas abiertas para las propuestas que quieran generar o para visitarnos cuando quieras y charlar un rato bueno muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que se comunicaron que no sé quiénes son pero son gracias gente que te conoce seguro gracias así que seguimos seguimos ya nos vamos ya queda muy poquito no sé si podemos compartir lo que hemos producido con Luis respecto de la reforma laboral es algo que que Mercedes ha tocado recién aquí en la entrevista y que semana a semana vamos a ir exponiendo acá en el programa vamos a ir vamos a ir